Una instancia promovida por la red barrial interinstitucional del barrio Seferino 1016 Viviendas que lo que promueve es bajo un mismo cronograma y esquema poder unificar todos los servicios que se brindan para la conservación de la higiene urbana y también incorporando el cronograma de castración de animales para el control de la población de animales domésticos también Limpiar, pero sobre todo evitar que se ensucien los barrios desde las conductas individuales y colectivas de la ciudadanía que se generen microbasurales que en su descomposición o en la obstrucción de la evacuación del agua generen inconvenientes sobre todo en materia de afecciones respiratorias y gastrointestinales Hay un muy buen trabajo de la junta vecinal del área de desarrollo humano, del municipio, de los agentes sanitarios pertenecientes al hospital SATI haciendo puerta a puerta para difundir y concientizar sobre este cronograma que como te decía, también se va a complementar con la simultaneidad del quirófano móvil del departamento de zoonosis para las castraciones que lo hicimos coincidir en particular con esta fecha para que sea un abordaje más integral En el caso de la recolección de residuos voluminosos ¿Qué es lo que tiene que saber el vecino o vecina que desea justamente participar? Lo que tiene que saber en principal es que el residuo voluminoso la presencia de residuo voluminoso en la vida pública se genera por un error en la conducta no emitiendo ningún juicio de valor hay un error en la conducta ¿Por qué? Porque el municipio lo que brinda es el servicio de recolección domiciliaria lo que nosotros sacamos en la bolsita lo que no se separan residuos y lo que no se lleva o no se contratan bolquetes o no se lleva al depósito voluntario de residuos para la disposición de ramas, escombros y residuos voluminosos En caso de haber presencia de los mismos no deben estar pegados al cordón cuneta ni en la vereda para que no obstruyan la pendiente natural de escurrimiento del agua del pluvial como hoy se puede visualizar y tampoco para que afecte el tránsito o el paso peatonal en los espacios comunes o en las veredas nos encontramos con colchones colchones que ya son desechados cubiertas y así es como inmediatamente se genera un micro basural de residuos voluminosos todo mezclado Reiteramos entonces esta jornada específica en el barrio Seferino va a comenzar el día 12 Exactamente a partir del día 12 se va a trabajar con foco durante toda la mañana y en particular para el servicio de castraciones gratuitas y universales es a partir de las 8.30 hasta las 12.30 pero con recepción de animales hasta las 11.30 que ya se queda ¡Suscríbete al canal!